El Issste, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, pone a disposición de los trabajadores del Estado un fondo de préstamos personales por casi 35 mil millones de pesos que serán distribuidos alrededor de 672 mil 200 créditos personales. A iniciativa del señor presidente de la República y con el apoyo y coordinación de los sindicatos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la FEDSE, de la UNAM, se hizo una reprogramación en el programa de créditos personales con tres vertientes muy importantes. La primera de ellas es que en los créditos ordinarios, los verdes, se hizo un incremento de un 18 por ciento en el monto para que pasaran de 20 mil 700 a 36 mil 800 pesos. También se hizo una baja de 1.5 por ciento en la tasa de interés en cada uno de estos créditos. En los ordinarios conocidos como verdes se pasó de 9 a 7.5 por ciento, en los especiales conocidos como rojos de 12 a 10.5 por ciento y en los conmemorativos que son conocidos como blancos de un 14 a un 12.5 por ciento. En otro programa de las que estamos llevando a cabo en la tarde vamos a presentar una tabla comparativa de estas tasas de interés con respecto a la banca comercial para que se den cuenta la enorme diferencia que existe entre los créditos que da el Issste con respecto a la banca comercial. Y finalmente, una tercera vertiente, que es la más innovadora, tiene que ver con sorteos electrónicos que se ponen por primera vez como parte de la transparencia y la equidad que el señor presidente de la República ha estado impulsando. Con este sorteo todos tienen las mismas posibilidades de ganar.